El Congreso, que hoy está dominada la Cámara de Representantes por republicanos y el Senado, que no más ganan por un senador y uno que tal vez ya se vaya pronto a hacer su campaña independiente, estamos viendo que no comparten esas felicidades a la Sari de Moctezuma. Sí, de hecho, nosotros recibimos a los dos embajadores en el Wilson Center, Eduardo. ¿Vie el evento? ¿Lo vi el evento? Sí, el gusto de platicar con ellos sobre cómo va la cooperación entre México y Estados Unidos. Y evidentemente el tema fundamental del momento es el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Obviamente México sigue con el argumento que Estados Unidos tiene que reducir el tráfico de armas hacia nuestro país y Estados Unidos, pues con esta crisis de salud pública que ha creado la adicción por opioides sintéticos, particularmente fentanilo, pues ha causado que haya una fricción, una tensión en la relación entre México y Estados Unidos. Ahora, la semana pasada hablamos de esta coalición global que anunció la Casa Blanca para tratar de combatir el tráfico ilícito de fentanilo a nivel internacional. Esta semana vimos en el Congreso de Estados Unidos que otra vez el tema del fentanilo está como una de las prioridades del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Están ahorita, bueno, los republicanos, la mayoría republicana en la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, que esto le otorga el presupuesto a las Fuerzas Armadas. Y por lo general, tú lo sabes, Eduardo, esta ley normalmente se aprueba anualmente de forma bipartidista. Pero por cuestiones de controversia que causaron los republicanos, porque están en contra de varias cuestiones sobre el aborto, los derechos de la comunidad LGBT, entre otros, han causado que ahora el Senado, que tiene una mayoría demócrata, muy probablemente no vaya a autorizar esta ley tal cual como la aprobó la Cámara Baja. Van a tener que irse a una conferencia y llegar a acuerdos para poder aprobarla. Así es. Pero hay una cuestión muy interesante para México dentro de esta nueva ley, Eduardo. Y es que hay una disposición que básicamente otorgaría al Comando Sur de Estados Unidos la autoridad sobre todas las actividades militares relacionadas con México dentro de los seis meses posteriores a la promulgación del proyecto de esta ley. Hasta ahorita, México cae dentro del Comando Norte de Estados Unidos. Pero los legisladores, la mayoría republicana, están argumentando que al trasladar a México, al Comando Sur, el Departamento de Defensa va a poder desempeñar un papel más activo en la reducción del tráfico de fentanilo. Fue en dos mil veintiuno cuando se transfirió a Israel al Comando Europeo de Estados Unidos, perdón, del Comando Europeo de Estados Unidos al Comando Central de Estados Unidos y todo esto para tratar de enfrentar a Irán. A ver, a ver, a lo que vas. A lo que voy es que esto es otra señal de que Estados Unidos está haciendo todo lo que puede para tratar de combatir el tráfico ilícito de fentanilo, pero va particularmente en contra de los cárteles de Sinaloa, de Jalisco, que son, según un reporte del dos mil veinte de la DEA, dice que estos dos cárteles, al igual que China y la India, hasta cierto punto, son los principales productores de estos precursores químicos y los traficantes de fentanilo hacia Estados Unidos, Eduardo. A ver, una pregunta. El que quieren transferir el dinero al Comando Norte, ¿podría interpretarse como que quieren que los militares intervengan en México y se vayan directamente contra los cárteles? Pues no es necesariamente que haya una intervención militar, pero sí hay una noción de que el Comando Sur de Estados Unidos, Eduardo, tiene mucho más experiencia y es mucho más agresivo en cuanto a combatir al crimen organizado en el hemisferio occidental. ¿Pero cómo lo va a combatir en México? A ver, ni modo. Normalmente, a ver, se le está otorgando, según la ley que pasó, que aprobó la Cámara de Baja, le está destinando 1.2 mil millones de dólares en fondo para que el Comando Sur pueda intervenir en las actividades antidrogas. Pero ¿cómo le hacen? Pero lo que no me queda claro, a ver, ¿cómo le van a hacer? ¿Van a sellar la frontera de su lado? ¿Van a sellar? ¿Van a sellar drones, asesinos, misiles? Se les otorga, por un lado, no son muy directos, Eduardo, en cómo lo hacen, pero sí, el Comando Sur tiene más de 1.200 militares desplegados por el hemisferio. Muchos de ellos están cooperando en manera directa con sus contrapartes en el hemisferio, pero también llevan a cabo programas de capacitación, de equipamiento para ayudar a los países latinoamericanos para que toman medidas contra los cárteles. Ahora, antes no se metían como tal en México, pero ahora lo que están tratando de hacer el Congreso de Estados Unidos, según los legisladores republicanos, es otorgarle más poder al Departamento de Defensa, incluir a más militares... Pero para meterse a México necesitan el permiso de México, Lila, les pueden dar todo el dinero del mundo y todas las atribuciones del mundo. Mientras el gobierno de México diga no, pues a menos de que lo hagan a la brava, o sea, no me queda de otra más que pensar eso. Eso es lo que los demócratas están argumentando, Eduardo. Es altamente improbable que esta versión de esta ley se vaya a aprobar en el Senado. Bueno, pero ¿sabes qué me queda como consuelo? Que el presidente ya le pidió a todos los mexicanos que voten en Estados Unidos que no voten por estos republicanos en la próxima elección, lo cual significa que todos se van a ir a su casa, ¿no? Sí. Yo creo que... Mira, lo que yo vi de las reuniones de los embajadores, al igual que de esta nueva medida que están tratando de integrar en la ley, en el Congreso, es que en una época electoral, en un contexto político muy polarizado en Estados Unidos, los republicanos están tratando de decir que están haciendo todo dentro de su disposición para tratar de frenar el fentanilo hacia Estados Unidos. Y echarle la culpa a Biden y a los demócratas. Efectivamente. Y por el lado de México, a veces es difícil poder defender la postura del presidente López Obrador porque ha frenado en su gran mayoría toda la cooperación de las agencias estadounidenses en materia de seguridad con sus contrapartes mexicanas. Digo, esto lo hemos visto en el transcurso de los últimos cinco años. Eso es oficialmente, extraoficialmente estoy enterado de participación de estadounidenses en varias acciones en contra del crimen organizado en México. Sí, pero te puedo decir yo también de conversaciones, tal vez esa es la percepción en México, pero la percepción en Washington y en Estados Unidos, Eduardo, es que no hay cooperación, que está debilitado, que no hay confianza entre las agencias y que incluso México, con este discurso, el presidente López Obrador que dice que la producción no se hace en México, que es un problema de consumo de Estados Unidos. Lo dijimos aquí la semana pasada. Sí tiene un efecto negativo en la relación bilateral. Ahora, si hay ciertas operaciones que se están llevando a cabo en México de la mano de agentes estadounidenses, no lo dudo, porque México también está cooperando para tratar de destruir estos laborales clandestinos y demás, pero no es suficiente, Eduardo, y no están haciendo lo necesario para ayudar a sus contrapartes estadounidenses. Bien, Hugo. Oye, Lila, de esto no se puede inferir que realmente de lo que se trata es de tecnología, de espionaje, de satélites geostacionarios que no tienen nada que ver con la invasión a territorio, con una... Oye, la tecnología también son los drones y los visiles. No, sí, pero vaya, hay que recordar que los satélites geostacionarios no invaden un territorio en específico porque está fuera de tu espacio. Está fuera, están miles de kilómetros. Claro, así es, y hay muchísima tecnología, pues digo, si no hay todavía una ley que permita la injerencia en México... Pero tú crees que no lo están usando ahorita. Ah, no, no, bueno, por cierto. Se lo están usando. Ah, bueno, pero se trata que están inyectando más recursos. No, se está mapeado que nada. Sí, pero están inyectando más recursos de eso. Pero no necesitan una ley ni necesitan recursos. A ver, Hugo, por favor, aunque el presidente López Obrador diga que los agentes extranjeros en México ya no pueden operar como operaban antes, ¿tú crees que la DEA, la FBI y la CIA no están en territorio nacional haciendo lo necesario para... Claro, no, a López Obrador no le creo nada, no nada más eso. Por supuesto que lo hacen. Entonces, yo creo que esto es más una señal política, pero sin duda marca un cambio y un giro en materia de seguridad entre los dos países porque se ha visto muy debilitada por las acciones del gobierno de la 4T. A mí lo que me dijiste al principio que el gobierno de México quiere que los gringos limiten la entrada de armas a México, pues para los gringos tan fácil como revirarlo, pues ustedes limiten la entrada de fentanilo a Estados Unidos, ¿no? Es una discusión que no va a llegar a ningún lado. Es casi como que de dos berrinchudos. Sí, nada más que un berrinchudo tiene más poder que el otro. Bastante más. Bastante más. Y para México otros temas económicos y de otras cuestiones tienen mucho impacto en el desarrollo de México, Eduardo. Entonces, yo creo que vamos a ver cómo quedan las elecciones presidenciales en Estados Unidos porque sí creo que si los republicanos retoman la Casa Blanca y tienen una mayoría en el Congreso, sí podemos ver acciones mucho más agresivas de las que hemos visto hasta ahorita como esta ley que quiere transferir al comando a México, Eduardo. Yo creo que es ese. Entonces, vamos a ver porque cuando se va López Obrador va a estar entrando Trump y ya no va a ser cuate Trump del próximo presidente de México. Entonces, va a ir. Bueno, y eso me se complica. Por favor, lléne esta niña. A ver, ya nos vamos. Dila, que está muy insoportable, Hugo. Ya nos vamos. Te mando besos. Adiós. Dila, beso.